Bueno, qué gusto encontrarse con una de las máximas estrellas de todos los tiempos de la alterofilia o levantamiento de pesas en República Dominicana a propósito de este campeonato panamericano de levantamiento de pesas en nuestro país aquí en el Parque del Este, Wanda Rijo. No necesita presentación, la primera mujer dos veces campeona en Juegos Panamericanos en el 99 en Winnipeg y en el 2003 aquí en Santo Domingo. Bienvenida, Wanda Rijo. Muchas gracias, Lalo. Y de verdad es un honor y un privilegio para mí poder estar aquí una vez más deleitándome, viendo esos nuevos talentos, celebrando ahora esta medalla de Luis. Una mujer que todavía incluso me decía fuera de récord, que ve a algunas de sus oponentes en aquellos años gloriosos para ella. ¿Qué te da? ¿No da la sensación de querer estar ahí dentro? Y sobre todo, viendo lo que acaba de hacer Luis García, nuestro representante que acaba de llevarse tres medallas de oro en su categoría. Bueno, recordar es vivir el ayer y es bastante emocionante poder ver nuevamente este escenario, pero creo que eso fue una etapa que pasó, se disfrutó mucho, se vivió mucho, se sufrió mucho también, pero creo que ya es otra etapa y ahora me gozo viendo esos nuevos muchachos. Wanda, tú te retiraste a destiempo, ¿a qué edad tú te fuiste de las presas? Ah, bueno, yo tenía 25 años cuando me retiré. Hoy todavía quedaban un ciclo a los 29, todavía podían quedar tres ciclos olímpicos. Tres ciclos, o sea, el entrenador de Hungría, de Bulgaria, cuando fui, que ya fue el último entrenamiento que hice allí en Bulgaria, me dijo que me quedaban todavía tres ciclomas y yo le dije que ya. Pero fueron las lesiones o el hecho de que tú te casaste, comenzaste a formar familia, también conociste los caminos del Señor, comenzaste a predicar la palabra de Dios, ¿cuál de las razones fue la que realmente bastó para que tú te fueras de las presas? Bueno, ahora a pasar del tiempo, de pasar unos cuantos años, yo me doy cuenta que muchos factores incidieron en ello, o sea, fue como una combinación de ellos, pero yo creo que el más influyente de todo fue el llamado de Dios para mi vida. O sea, el hecho de entrar a la iglesia, te convertiste en pastora, incluso los dos, tú y tu esposo, Argelis. Sí, mi esposo y yo, ambos somos pastores de la Iglesia Monte de Dios, estamos en la Romana. Y ahí, realmente, cuando entregué mi vida a Jesús, un tiempo después, dos, cuatro, cinco, seis años después, fue que nos pudimos dar cuenta que tenía yo ese llamado de ser pastora. Me imagino que, lógicamente, que disfruta incluso todavía mucho más de la vida. Cuando conociste de Dios, ya hicieron familia, tú y Argelis, ¿cuántos niños y de cuáles edades están? Bueno, nosotros tenemos tres niñas, una de nueve, una de seis y otra de cuatro. ¿Qué grado tú alcanzaste, qué rango en el Ejército? Porque tú y Juana venían juntas, pero Juana se mantiene prácticamente activa dentro del Ejército y creo que es coronel, en el caso tuyo. Bueno, Juana es coronel Fuli y yo soy teniente coronel. Ok. O sea, que estás ahí todavía. Sí. ¿Qué tiempo tienes ya en el rango? En el rango, yo tengo como cinco años. Ah, no, pero ya te toca entonces. Ojalá. ¿Qué, cómo se adapta a una vida tan distinta, una atleta que fue en su momento la mayor celebridad de las mujeres deportistas de la República Dominicana? Bueno, yo creo que eso, Dios, lo que hicimos fue que sustituimos lo que hacíamos por lo que hacemos ahora. O sea, la pasión con que nos entregábamos al deporte ahora lo hacemos para Dios y entonces lo que hicimos fue una sustitución. Juanda, tus mejores momentos dentro del deporte en sentido general. Uno recuerda que tú fuiste de las primeras mujeres que fueron utilizadas como marca para representar productos de las que hicieron comerciales. Yo me imagino que ese fue un tiempo realmente grandioso para una muchacha como tú que venías de San Pedro de Macorís. Bueno, realmente sí, hubieron momentos muy gloriosos y yo recuerdo en ese entonces, en ese entonces esa marca, la marca que me patrocinaba a mí en ese entonces era Cortés y Hermano, con el producto Chocolate Embajador Canela. Y fueron realmente momentos muy gloriosos. Estábamos en pleno desarrollo de nuestra carrera deportiva y fue muy oportuno la mezcla, la congestión que hicimos con esa empresa. Y de ahí vinieron más también. Tú hay que decir que en esos tiempos también estudiaste en la universidad gracias al Parni. Tú fuiste de las primeras privilegiadas de las que salieron graduadas con una licenciatura gracias al Parni de una universidad. ¿Qué tú estudiaste y en qué universidad lo hiciste? Bueno, yo siempre voy a estar agradecida, como siempre lo profeso, del programa Parni, porque nos dio tanta oportunidad para nosotros prepararnos, para nosotros equiparnos y progresar. Y yo estudié contabilidad en la universidad Pedro Enrique Sureña, en la UNFU. Ahí obtuve la licenciatura de contabilidad. Que no la has ejercido entonces porque desde que te fuiste abrazaste la carrera de administrar, tal vez, pero de administrar almas, de pastorear almas y de llevar la palabra de Dios por diferentes rincones del país. Sí, yo duré un tiempo en el Ministerio de Deporte, en contabilidad. Duré un tiempo allá laborando, pero después que, como te dije, Dios nos hizo el llamado y nos fuimos a la romana. Entonces, allá no la he ejercido, la contabilidad. ¿Cómo ves hoy el deporte, las pesas en específico, el relevo? Después de ti llegó el Yudelquis, pero después de Yudelquis han llegado Crismel y Santana. e innumerables, Jafreis y Silvestre, el propio Luis García, que lo acabamos de ver aquí entre los varones, Espirón, o sea, un grupo de muchachas que te ha sucedido a ti y que mantienen en alto el nombre del país gracias a las pesas. ¿Cómo tuvo este relevo? Bueno, yo creo que nosotros realizamos un gran trabajo y el trabajo que nosotros hicimos fue de abrirle brecha, de abrirle camino, de forjar un nuevo camino para la próxima generación. Y creo que se logró el objetivo porque la próxima generación que nos subsidió a nosotros ha hecho el trabajo, como es el caso de Yudelquis, de Pirón, y como tú dices, de Luis, yo creo que aunque hay que seguir trabajando porque las competencias son fuertes, los otros países también están avanzando y están creciendo, pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo el relevo. Finalmente, en el caso de ustedes, las féminas, tú particularmente, ¿cómo logras mantener esa condición de femineidad? Una mujer delicada, a pesar de hacer un trabajo tan duro y de un trabajo físico tan fuerte como es el de levantamiento de pesas, porque uno entiende como que a una pesista uno le va a ver, cuando la ve, le va a ver unas piernas y unos brazos de hombre, sin embargo, tú siempre te viste muy mujer. Lo que pasa es que es la esencia, o sea, y a pesar de lo que uno hace, uno no debe perder la esencia, o sea, mi esencia es de mujer, es de fémina, entonces eso debe prevalecer, a pesar del deporte que uno haga, debe prevalecer. Bueno, ahí está, gracias. Wanda, uno tal vez se perdió y tú también te perdiste tal vez algunas medallas, pero realmente le diste mucho a los dominicanos, al deporte nacional y lógicamente que hoy yo me imagino que todos te recordamos y todavía te tenemos en el sitial de preponderancia, porque tú alcanzaste el máximo nivel como atleta representando no solo a la mujer, sino a todos los dominicanos. Bueno, pues yo pienso que la mejor medalla no ha perdido, dominicano no ha perdido medalla en mí, creo que al contrario está ganando más medalla ahora, porque ahora en Cristo puedo ganar más con mi familia, mis hijos, o sea, gané la medalla, la mejor medalla se la estoy dando a dominicana, que es la de Cristo, la de mi esposo, la de mis hijas y de todas las personas que podemos servirle. Bueno, pues gracias, felicidades para Wanda, felicidades para Argeli, porque Argeli también se ganó una medalla apreciada con Wanda Río, aunque a él no le gusta salir en cámara, él dice, no, échate para allá. ¿Y a él es así? Sí, a él le gusta estar ahí escondido, solamente chequeando. Detrás de la cámara. Detrás de la cámara. Ok, gracias. Wanda Río, definitivamente su nombre no amerita presentación, ella per se es carnet de identidad del deporte nacional. Estampa deportiva de República Dominicana. Bueno, ahí está Wanda Río, una de las grandes atletas de toda la historia de la República Dominicana. Y con un buen manejo que tuvo siempre de su carrera, supo mercadearse, supo manejarse y comportarse a la altura de su nivel como atleta, de preponderancia, de relevancia, de ser una de las principales en sentido general, no de las mujeres, de una de las principales atletas global de la República Dominicana. Y un paso importante después que viene su retiro que da, que es servirle a Dios. Eso le da todavía de dar, o sea, termina de darle una mejor formación. porque si hay algo que realmente forma es cuando usted comienza a tratar de caminar los caminos del Señor porque no hay mejor formación que la formación cristiana. Y lógicamente ella es pastora, como decía ella, tanto ella como su esposo Argelis son pastores, están ahora en la Romana, estuvieron aquí en la capital un tiempo, vamos a ver lo que le depara la vida, pero lógicamente que Wanda representa una época gloriosa del despegue definitivo del deporte nacional, en este caso el levantamiento de peso de Valtero. Y una pesista más que este San Pedro de Macorís porque esa ha sido la cuna realmente de los grandes pesistas de la República Dominicana. Hoy en día Beatriz Piro donde es San Pedro de Macorís. Si mal no recuerdo uno de los primeros grandes a Mauri Cordero viene de San Pedro. San Pedro de Macorís. Pero Yudel que es de San Pedro, de San Pedro es Beatriz Pirón y creo que una de las no Crismel y Santana también se formó en San Pedro. Viene de Ato Mayor se traslada a San Pedro pero crece y se forma en San Pedro. Que es medallista también panamericana. Así es. parece que el genotipo, el genotipo. Y la caña. Sí. La caña, el guarapo de caña que se beben esas mujeres. Vámonos a la pausa y venimos entonces con NBA y Grandes Ligas. Baitolo. Señores, lo de Bartolo. Baitolo, sí. 2,82 de efectividad. 14 victorias antes de si era el de Polvía. Vámonos a la pausa. Venimos en breve. Imagina que una gondola paga el ritmo de la música que musita entre montañas. Sí. ¡Gracias!